Este es el momento exacto cuando a mano armada asaltan una conocida taquería en el Boulevard 16 de Septiembre en Apisaco, Tlaxcala. En el video de seguridad del establecimiento, se observa como uno de los asaltantes golpea a un hombre mientras apunta con su arma a los demás clientes. Procede a quitarles algunas de sus pertenencias y ellos se tiran al suelo en busca de resguardo. Al mismo tiempo entran más personas guiadas por su cómplice, quien sostiene en sus manos una mochila donde guarda las pertenencias que le arrebata los comensales, mientras su compañero les continúa apuntando con el arma. Al final llega un tercer asaltante a la escena, donde hay al menos 10 personas aterrorizadas, incluyendo menores de edad. Tan solo minuto y medio les tomó a estos tres delincuentes despojar de sus celulares y carteras a varias familias que solo iban a disfrutar de una comida. Ante esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquel Estado informó a través de su área de comunicación que ya se dio inicio con la investigación para dar con los responsables. Jimena Pupo, Fuerza Informativa Azteca.